En Saza Pizzería te ofrecemos una amplia variedad de deliciosas pizzas cubanas, con una mezcla perfecta de sabores y una corteza crujiente que te dejará queriendo más. También te ofrecemos exquisitos espaguetis, batidos de frutas tropicales y el fuerte y aromático café cubano recién hecho. Saza Pizzería es el lugar perfecto para ti. Te esperamos.